Amigos bienvenidos a la segunda parte de esto que se llama reaccionando a las gorras de mis seguidores Así es amigos esta ya es la segunda parte así que si no has visto la primera te recomiendo que le des pausa a este video Vayas aquí abajito a la descripción y pues le des click en el link que tengo ahí abajito porque ahí te va a mandar a la primera parte Y pues necesitas ver la primera parte para entenderla esta porque pues es como todo verdad No puedes ver una película que tenga dos capítulos y pues empezar a ver la segunda si no has visto la primera no la vas a entender Así que te recomiendo que por favor vayas a ver la primera parte te la dejo aquí abajito en el link Y pues ya después que la acabes de ver ya le puedes dar play a este video Y como lo dije en el video anterior cuando lo estaba editando me estaba quedando tan largo pero tan largo que lo tuve que dividir en dos partes Así que si no saliste en la primera parte ten por seguro que en esta si vas a salir Por cierto hay que recalcar que este video lo grabé hace alrededor de 5 semanas así que si recientemente me estuviste mandando tus gorras Pues obviamente en este video no vas a salir pero no te preocupes porque vamos a hacer una tercera parte Así que si aún no me has mandado tus gorras y te gustaría mandármelas y pues que yo reaccione a ellas Mándamelas porque todavía estás a tiempo porque vamos a hacer una tercera parte Y pues bueno amigos para que seguir hablando a comenzar con esta segunda parte Y ahora nos vamos con Rodri Alamán Saludos hermano vamos a ver donde empieza Donde empieza, donde empieza, donde empieza Wow son bastantes Y aquí está ya, negra clásica nunca falla Ahora se ve chida Grisecito con negro también me gusta la combinación Oh esa de la Apache se ve chida Miren AA, otra marca AA Con el Apache se ve super perrón a la neta Si hubiera sido plana creo que se hubiera visto un poquito más perrón AA también Boston Chido los colores como les dije en el anterior Nike Ese color militar que por cierto pronto viene video con una de parecidos colores Si vieron mis stories de Instagram sabrán lo que estoy hablando Pero pronto viene video Ahora en negra es negra o azul negra Siempre me ha gustado, siempre me he querido comprar una de esas No sé por qué no lo he hecho pero sí Otra AA negra que como les digo nunca falla Oh la plumita wey, la plumita se ve super precisa Un poquito más chiquita Siento que, claro no estoy criticando Obviamente no quiero que se lo vayan a tomar a mal No estoy criticando, solo estoy dando mi opinión Pero sí, o sea super chingona las colecciones y todas sus gorras Como les digo Este, todo se aprecia Y pues con el esfuerzo que uno tiene en las cosas Eso vale aún más Y no es crítica, obviamente no es crítica Solo es como mi opinión Pero todas, todas super rifadas Yo siento que si te gustan las gorras no importa cuánto cuesten Eh, el chiste es El, ahora sí que el sentimiento que uno les da Y pues Como lo obtuvieron Porque pues ahora sí que muchos pasaron mucho trabajo Para poder comprar nuestras cosas Y pues no es crítica, obviamente Solo como una opinión Pero super rifadas todas Esta es la misma, Legend Taperrona, gris El color gris me encanta, no sé por qué Oh miren esta es de otra plumita Se ve chingona Se ve chingona la combinación de negro con blanco en el frente Ese también Super, super rifado Se ve chida, se ve chida Más, más Boca La mitad más uno Boca no sé si se refiere al equipo de fútbol Pero se ve chido El color dorado también Se ve súper elegante Y como que resalta mucho Detroit Detroit parece No sé si ahí como que quitaron una etiqueta O no sé por qué se ve negro en la visera Pero Más bien un sticker Más bien un sticker Está chingona Oh esta me gustó No, espérate Es bordado Wey 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 está perrona Wey está perrona Wey, esa sí me encantó Y es doble A por lo visto Por el logotipo que se alcanza a ver a la orilla Doble A La misma Y esta nunca falla tampoco con el de ese parche en el medio Siempre he dicho que cualquier parche que le pongas o placa o lo que sea Se va a ver chingón Y pues esta no es la excepción Creo que esta ya la había visto Toda negra Sí Creo que sí O es diferente No, es de visera como de piel Es diferente Y wow Roder Alamán También bastante chingona tu colección brother Saludos Ahora vamos con HugoFlores93 Saludos hermano Vamos a darle que es un video Leia Azul Oh miren tiene audio Vamos a ver Saludos de Guadalajara Una pequeña colección de gorras Bueno Al menos son mis favoritas Son todas Faltarán otras 20, 30 Pero estas son las que más más aprecio Que son sus favoritas nada más Seguimos con esta de Los Ángeles Azul Bonita, sencilla Con el logo en grande Snackback New Era Chingona Seguimos con esta de Los Ángeles Igualmente New Era Snackback también Muy bonita Camuflajeada Chingona Una más de Los Ángeles Son mis favoritas Ese rojito me gusta Como un rojito así Coqueto, coquetón Como con rosita Igualmente New Era y Snackback Otra más de Los Ángeles Nunca había visto una así Diferente New Era y Snackback Una bonita combinación de colores Y Con esta chulada Que no es New Era Skyler Víscera de piel Del Gran Biggie Está chingona Está chingona Esta roja Lo voy a bajar un poquito Para dar mi opinión Este Súper chingona tu colección Brother Y me imagino que Pues has de tener unos gustos perrones Porque todas me gustaron Definitivamente Todas me gustaron mucho 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 Y pues ya me imagino las otras Pero dijiste que estas son tus favoritas Muy buena elección Definitivamente Me voy a quedar Esa me gustó mucho La de La camuflajeada Pero definitivamente Me quedo con la otra Que es como un color rojito Así coquetón Con rosa Esa me encantó La combinación de colores La verdad es que se ve Súper súper chingona Y definitivamente Me quedo con esa Saludos hermano Hugo Flores 93 Un saludo Un abrazo Y chingona tu colección O al menos Tus favoritas Muy muy chingonas Y pues bueno amigos Ahora vamos Con nuestro suscriptor Que me lo mandó Por correo electrónico Su nombre es Eric Ledesma No voy a poner todavía nada Hasta que pues ahora sí Que vayan las gorras Porque no quiero que Salga su correo Ni nada Voy a dar por seguridad Pero pues un saludo Para Eric Ledesma Sorry que me confundí Eric Ledesma Saludos Y pues vamos a empezar Con esta California Republic Wow se ve chingona Es como la placa Se ve súper chingona Los colores también El amarillo resalta Súper súper chingón Está chingona Honestamente está chingona Septiembre Es como si fuera una placa Obviamente Súper súper chingona En azul me gustaría No sé si la vendían Pero como si hubiera visto En negra Como si hubiera visto En negra O roja No roja no negra Como si hubiera visto En negra Vamos con la siguiente O es la misma Miren me mandó más fotos Al respecto No sé si eso es No es lo que Ya le iba a regar Iba a decir una mancha de cloro Pero no parece que es como El mapa de California Que lo tiene atrás Me imagino Nunca la he visto Verdad Sí miren Tiene el mapa de California Ahí Está súper súper chingona Vamos a ver Otra vez la misma Wow Está súper chingona Y pues creo que Eso fue todo Me puso Ya te mandé las gorras Pero me salió una Wey Espero Que no la haya regado Yo O no sé si se te pasó Si no te fijaste Que no archivaste todas Pero Dice Este Ahí te mando las gorras Y solo me llegó una Wey O sea Cuatro fotos de una Espero no regarlas Si la regué Mil disculpas Hermano Eric Ledesma Mil disculpas Si la regué Si la regué Perdón Pero pues solo me llegó una foto O sea No una foto Una gorra En cuatro fotos diferentes Espero no haberla regado Pero un saludo hermano Y ahora amigos Nos vamos a ir a Facebook Con las últimas dos personas Que nos mandaron Sus Ahora sí que sus videos Y sus fotos De sus gorras Un saludo para Patrick Quiroz Que ese también es De años De años Seguidor Este Un camarada Un suscriptor Un saludo hermano Y pues vamos a darle play A su video A ver si tiene audio Vamos a darle play Oh es una Es como un video De Oh Espérense 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 Ya me atrapé Espérense Vamos a regresarlo otra vez A ver Vamos a darle pausa Porque son fotos Es un video con fotos Oh La de adidas Oh La verde Uh La verde de atrás Chingona Esa es mi favorita Definitivamente La puma se ve chingona La puma también de atrás Golden State Muy chingón Que le va a hacer Golden State Rifado Saludos hermano La adidas Definitivamente me quedo Con las dos adidas Pero si fuera A escoger una La de atrás Tú si sabes Tú si sabes A ver acá Otra adidas La nike La de nintendo La de nintendo La he visto La de batman Bulls Ah también tengo esa gris Creo que si Oh no Mi visera es diferente Wow creo que tenemos Gorras parecidas Iguales wey La de gris Creo que yo la tengo Pero con la visera Diferente Y la otra No alcanzo a ver Obviamente es un video No me puedo acercar Pero tiene como algo cuadrado De una letra en el medio No sé que marca sea Pero de ahí me quedo Con la de batman Chida wey Ahora Está un poco borroso Dove es de Los simpsons La de playstation Las otras se ven super borrosas Brother Disculpame Se ve chida la gris de atrás Pero de esas me quedo Con la de Me voy a ir con la de gris Que casi no se ve Con la segunda de atrás Se ve No se alcanza a ver Pero se ve chida No sé si hay sentido Lo que digo Oh miren Otra igual wey Tú Compartimos gustos wey Porque yo tengo también Esa del triángulo Esa yo la tengo Está super chingona La de la diamond También se ve chida Y La deidas de hasta atrás Estuve a punto De comprármela Pero no me la compré Creo que tenemos Gustos parecidos wey Muy muy chingón Y pues de esas Me quedo definitivamente Con la del triángulo Y la de Jordan Se ve chida Se ve chida la de Jordan Y acá tenemos Ay espérdense Me pasé Me pasé Me pasé Uh otra igual La de la champs Que dice champs De Golden State También la tengo yo Hermano Muy bien ahí La de los yankees También la tengo obviamente La clásica roja Si no me equivoco Es roja La verdad O es un color rosita No sé Pero la roja También la tengo yo Y la de la marca Esa de la sonrisa Que sigo sin saber Que marca es Y pues de ahí Me quedo con la de Yankee Definitivamente La de los yankees Las otras casi No se alcanzan a ver Pero wow Ya tenemos varias en común Y vamos a darle al otro Ay sorry Bueno se miraba mejor así Bueno la voy a poner así Porque ya Lo estoy poniendo aquí Adidas Jordan La champion Esa de la champion Me gusta Me gusta También casi me la compro Pero no me la compré Y la de la adidas Si no me equivoco Es como color mezclilla Verdad Si Y la otra otra vez De la sonrisita Y la Jordan De ahí definitivamente Me voy a tener que ver con la adidas Porque le soy fiel a la marca Pero la de la champion Y la de la adidas Esa tampoco la tengo Son dos gorras Que también Este he pensado comprármelas O sea Las he visto Cuando digo pensado comprármelas Es porque las veo Me gustan Como para tenerlas Pero no me las compro O sea No es como que dije Ah ya la voy a comprar Pero mejor no O sea Son gorras que me gustan Que quisiera comprármelas Pero a veces digo No ahorita no No la necesito Pero si Definitivamente Este compadre Patrick Quiroz Tenemos bastante Este Gorras en común Y Los gustos muy parecidos En gorras No se si en ropa también Pero definitivamente En gorras Tenemos gustos muy parecidos Para no decirte que iguales Un saludo hermano Amigos Que creen Les tengo buenas noticias El último suscriptor Que nos queda Es el mismo Que nos mandó El correo Así que Ya ahora si Vamos a poder ver Su colección completa Un saludo para Eric Y aquí en Facebook Tienes Eric Y Leilani Arellano Saludos hermano Y pues ahora si Vamos a ver la colección completa Chequen Tiene Unos de California Republic Wow Se ve chingón Ahí está la misma Que habíamos visto La azulita Y la del Oswald Ya saben La clásica De la bandera De Estados Unidos Del escudo De Estados Unidos De California De esas tres Me quedo definitivamente Con la del Oso Y pues aquí otro ángulo Más de esa foto De esas tres fotos Aquí tiene Wow Colección Tiene colección Así es Así mismo Como lo están escuchando Colección De Los Golden State Creo que la de Champs No, no es la misma Porque la mía No se refleja así Wow Tiene Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete ¿Sí conté bien? Sí, siete De Golden State Wow Ese sí ha de ser un fan Eric Tú definitivamente De ser un fan Fan, fan De Golden State De Golden State No como yo De los Warriors Wow Tú definitivamente Sí eres un fan Y pues Yo creo que me quedo Con la de atrás De la izquierda Que es como gris Si no me equivoco Es gris Si no es este Negro con gris Es negro con blanco Pero wow Súper Chingona tu colección De los Warriors Hermano Ya con eso Te has ganado Un dedito arriba Una manita arriba Así que por favor Tienen que darle like Porque este Este suscriptor Suscriptor Eric Perdón Me estoy trabando mucho Y es el hambre Tiene una colección Exclusiva De Golden State Así que eso Se merece Una manita arriba Amigos Dice que sus 47 Tiene esta De no sé Que equipo sea De la D Y la roja Este logotipo Si lo he visto No sé si sea un equipo Honestamente Lo desconozco Pero están súper chingonas Me quedo con la roja Definitivamente Me quedo con la roja Ahora viene Hoy Él me las acomodó Chequen O sea Me lo acomodó Ahora sí que marca Wow Vamos ahora A las Michelin Ness Wow 10% Ya tengo Así que hay que apurarnos Tiene otra de Water Miren Esa no la puso Creo que en la colección O si la puso Ahora no sé Bueno Pero tiene De las Michelin Ness Tiene más de los Ahora sí que Tiene tres de los Bus de Chicago De los Golden State Tiene dos Y pues Otras dos Una morada Y una azul Pero wow Este wey si se la rifó Porque Me las acomodó bien Ahora dice que vienen Sus Snapback New O no Sus Snapback New era Sí Mira otra vez Vienen dos Yo más de que sí Estaban porque aquí Me está enseñando otra vez Dos de Golden State Pero no Muy bien Muy bien De la manera Que lo Ahora sí que lo acomodó Kings Golden State Otra de Golden State La de los Yankees Se ve chida El color así como crema Esa negra con rojo Está chingona La verde La verde se ve fregona La verde se ve fregona Wow Súper chingona Ahora dice que viene Sus Feated O sea De New Era Pero las que son Totalmente cerradas Miren Si es gris Vieron Si es gris Con negro La KC Que también es una clásica La de los Pirates Que se ve chingona Honestamente Me gusta La negra Roja Y negra Con naranja Wow Ahí sí no sé Estoy entre esas tres ¿Con cuál nos quedamos? Definitivamente Con la de Golden State Súper súper chingona Dice que ahora vienen Sus Pumas Tiene dos snapback Pumas Súper chingona Me gusta más la gris Me gusta más la gris Pero las otras No se ve chida Pero la gris Les digo que el gris Me gusta mucho Y ahora dice Que vienen sus cuatro Snapbacks De Yupong No sé Qué marca Yupong Yupong No sé Esa marca Nunca lo había escuchado Pero Está súper chingona Miren la blanca Se ve chida Como les digo Negro y gris Siempre va a ser Algo clásico Gris con morado Se ve chido Y la otra Y la otra Y la otra tiene Pues el dibujito Negro Con blanco De esas Definitivamente Me voy a quedar Con la negra Con blanco Porque siempre he dicho Que si tienes una gorra negra Con algo letras O logo en blanco Se va a ver súper chingón Y pues ahorita No es la excepción Definitivamente Me quedo con esa Y vamos Dice Si su Brixon Y su Adidas Uhhh La Adidas Wey La roja esa Yo la quiero Yo la quiero Está súper chingona Honestamente La roja esa Me encantó Me encantó Hasta ahorita Creo que es de mis favoritas Me encantó Esa roja Y vamos a ver Con esta Oh viene de chivas ¿Qué pasó? Era el cruz azul Hermano Como que chivas Tiene la de chivas Una roja Una vino con gris Se ve chida La del escudo de México Chingona La otra de esa marca Que no sé Como sé Creo que marca Creo que Star Algo así Se llama esa marca Y Esas dos Esa también la he visto mucho Esa Esa la he visto mucho La verde con amarillo La veo súper seguida Así que me imagino Que es una clásica Y pues la otra Del equipo de béisbol Si no me equivoco Azul con Con rojo Súper súper chingona Pero definitivamente Me tengo que llegar Con la de México Oh miren Dicen Jalisco Está chida Está chida esa roja No es roja No es roja Es donde saco rojo Negra Con el escudo de México En dorado Con la letra O la palabra Jalisco arriba Se ve súper chingona Y pues por ser El escudo de México Me quedo con esa Bueno la verdad Es que sí está chida Tu colección Erick Arellano Y pues que chingón Que me las acomodaste Ahora sí que por marcas Y por estilo La verdad es que Eso sí se merece Una manita arriba Así que si estás viendo Este video Si todavía estás viendo Este video Porque ya sé que Ya nos expandimos Más de lo usual Disque Pues no las acomodó Por marcas Por marcas Y por estilos La verdad es que Es súper súper rifado Así que Vamos a darle Manita arriba Amigos Y pues bueno amigos Esas fueron todas Sus gorras Que me mandaron Estoy 99% Seguro que no me faltó Ninguna Pero sí Por obra Del Espíritu Santo Se me pasó Alguna Mil disculpas Honestamente Que pues Mil disculpas O sea No me queda otra cosa Que decir más Que mil disculpas Porque me pasé Mucho tiempo Revisando Todas mis redes sociales Mi correo Para que no se me pasara Ninguna Así que estoy casi seguro Que no se me pasó Ninguna Pero sí Ese es el caso Que lo dudo Vuelvenlas a mandar Y pues hacemos Una segunda parte Y si estás viendo Este video Y no te dio tiempo Igual a mandármelas Mándamelas Para hacer una segunda parte O más bien No sé si Ustedes quieran Una segunda parte No sé si les haya gustado Este video Si les gustó este video Denle manita arriba Por favor Para yo saber Que les gustó Y pues Como les digo Si sí les gustó Y quieren una segunda parte Déjenme aquí abajito En los comentarios Y obviamente Pues mándenmelas Para hacer una segunda parte Amigos Y también Si ahora sí Que me mandaron Solo algunas Si les faltaron otras También mándenmelas Para hacer una segunda parte Y sí Ya sé que el video Quedó súper súper largo Más largo De lo que estamos Acostumbrados a hacer Aquí por el canal Al menos que sea un podcast Pero pues quería Ahora sí que poner Todas sus fotos Todos los que me mandaron No quería que se me quedara ninguno Así que espero Que les haya gustado Este video Así de largo Y pues que Lo hayan llegado a ver Hasta este punto O sea yo sé que Obviamente es largo el video Pero pues que es media hora Bueno Si no sé si es media hora Este lo tengo que editar Así que no sé Si vaya a durar media hora O menos o más Honestamente Lo desconozco Lo único que sé Es que pues va a quedar Súper largo Pero pues espero Espero les guste Este tipo de contenidos Y si no les gustó Que fuera tan largo Déjenme aquí abajito En los comentarios Y pues lo dividimos En dos partes Pero si sí les gustó También Déjenme aquí abajito En los comentarios Para saber Qué les gusta Qué no les gusta Y pues sí amigos Espero que les haya gustado Este video Ya saben que se pueden Suscribir a mi canal Es totalmente gratis Así que aprovechen Y también Por aquí abajito Les voy a estar dejando Mis redes sociales Como de costumbre Están las que tengo Twitter, Instagram, Snapchat Y Facebook Para que vayan y me sigan Y pues qué más puedo agregar amigos No pues nada Ya para qué le agrego más Yo creo que ya de seguro Nadie está viendo Ya esta parte del video Porque honestamente Si está súper largo Ya para qué le agregamos más Mejor nos pasamos a retirar Porque ya estamos hablando mucho Y nos vemos en el siguiente video Chao